Yo te vi en la disco, bien coqueta bailando, reggaetón y merengue, te lo estabas gozando y entre toda la gente que te estaba mirando, por cosas de la vida vos me viste a mi Max Fisolante, Fisol Music, elegante Zumba Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Pideme lo que tú quieras, pero no dejes de mover a la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Aquí entro yo, cuando sonó el bumbum, tu cuerpo hizo bumbum, bumbum, bumbum Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Pideme lo que tú quieras, pero no dejes de mover a la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Y haciendo palma, las manos arriba, haciendo palma, nos fuimos otra vez Zumba 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 Argentina, Uruguay a Miami, poesía urbana, Max Pisolante, Piso Music, elegante, aquí entro yo. Y otra vez el boom boom, se voltea y boom boom, wow, está demasiado buena, flota de buena, bien, bien buena, me está dando hambre y ya tengo la cena, así que me hago el loco, poquitico a poco, me le pongo cerca y el cuerpo le choco, pa' ver si se prende, si la provoco, pa' volvernos locos. Y es que a mí me gusta cómo mueves la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura, vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras, mami tú eres candela pura. Prende la candela, eh, 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 prende la candela, eh. Y pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover en la cadera, Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú. Y pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera, Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú. Y haciendo palmas, las manos arriba, haciendo palmas, nos fuimos otra vez. ¡Zumba! Te vi en la disco, bien coqueta bailando, reggaeton y merengue, tú te lo estabas gozando, y entre toda la gente que te estaba mirando, por cosas de la vida vos me viste a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!